Si hoy quieres aprender dos plataformas que vas a poder utilizar cuando quieras, donde quieras, en tu dispositivo, sea Android, sea iOS, sea en tu celular, sea en tu PC, donde sea, lo único que necesitas es tener una conexión a internet y eso sería todo. Si quieres saberlo, quédate a ver este video porque ha sido preparado y elaborado para cualquier tipo de persona. Vivas en el país en el que vivas. Te va a dar resultados y te va a servir. Bastante. Bienvenido a este canal, mi nombre es Huito Díaz y aquí enseñamos maneras, métodos pequeños, grandes, gratis, con inversión, seguras, que nos permiten a nosotros ganar dinero por internet. Si ese es tu objetivo, solo tienes que hacer una cosita. Suscribirte a este canal nos pondría muy feliz, ya somos 118 mil miembros. Bienvenidos si ya lo has hecho. Bienvenido. Bien, pongamos la intro de este video y comencemos ahora. Y bueno mi gente, quiero ser breve con ustedes y quiero ser muy, muy directo. Vamos a hacer este video lo más rápido que podamos explicarlo y lo más rápido que podamos decirle. Va a ser muy fácil, no va a tener mucho complique, no va a ser muy embolatado, va a ser lo más desmenuzado posible para que les pueda facilitar la vida a los que saben y a los que no, al que tiene mucho conocimiento o al que apenas está comenzando. Así que si tú apenas estás comenzando en este mundo del emprendimiento digital, tú tranquilo. No te vayas a preocupar y a decir no sé hacer esto porque vas a recibir nuestra ayuda en todo momento. Si eres nuevo en el mundo de las criptos, te voy a recomendar mi super curso en donde te enseño a ganar 10 dólares todos los días con este método que lo he utilizado desde el año 2017. ¿Ese método dónde está? Si tú le das a cualquiera de mis videos, te vas a cualquiera de mis videos, es más en este video, te vas aquí abajito, abres en mostrar más y aquí dice mi curso para ganar 10 dólares diarios. No está disponible aún en Venezuela, pero está disponible para Colombia y para el resto del mundo. Es un cursazo, un cursazo mi gente. Así que ustedes pueden acceder a él. Son más de 50 lecciones y que aún se le van a estar añadiendo más y más. Espero que lo disfruten y bueno, ahora sí vamos a lo que vamos. Les quería mostrar mi gente esta plataforma. Son dos plataformas, dos plataformas que les voy a enseñar hoy para que ustedes ganen dinero extra. Dinero extra mi gente, dinero extra. Y es que este video no es para hacernos ricos hoy, pero muy probablemente mañana sí. ¿Cómo así, Fito? Sí, pues obviamente vamos a ganar criptos. ¿Qué son criptos? Las criptomonedas mi gente son activos digitales que podemos tener en nuestros dispositivos. En billeteras, billeteras comunes y corrientes que son tuyas. Son como tu banco, pero digital. No necesitas intermediarios. Puedes enviar, recibir, incrementan de valor o disminuyen de valor. Y allí es donde vamos nosotros a ganar bastante dinero. Te voy a hablar primero de esta plataforma que se llama Cointiply. Te voy a hablar de dos. Y son plataformas geniales mi gente. Son geniales que ya tienen tiempo en la internet y que son bastante confiables para que tú le trabajes con confianza. Ok, eso las traemos aquí al canal con confianza. Mi amigo Brian y yo pues obviamente nos encargamos de buscar estos métodos para que tú te beneficies y que obtengas resultados. Bien, vamos a hablar de Cointiply. Primero, ¿qué es Cointiply? Dice que más de 3 millones, ¿de qué? De pesos, de dólares mi gente. Pagados, ¿en qué? En Bitcoin. En Bitcoin. ¿Y cómo así? Y dice, obtenga más dinero por las cosas que ama o comience a ahorrar para el futuro uniéndose a Cointiply hoy. Y es cierto, cracks. Si tú quieres ser una persona que se pensione a los 30, 35 años y no depender del sistema financiero de pensiones de Colombia, que es una furguría. Puedes empezar a pensar en las criptos. Piensa en las criptos. Vamos a ponerte ejemplos pequeños. Ejemplos sencillos, mi gente. Sencillitos. El Cardano. ¿Sabes qué es el Cardano? El Cardano es una cripto. Y esta cripto, cuando salió mi gente, no valía ni 3 centavitos. ¿Sabes cuánto vale el Cardano hoy? O sea, cuando el Cardano salió no valía sino 60 pesos en Colombia. Vamos a calcularlo. Y aquí no vas a tener que invertir nada. Te recuerdo, esto es gratis. Esto es 100% gratis. Este conocimiento es gratis. Así que si te va gustando hasta ahora, suscríbete al canal. Y deja un me gusta. Compártelo a tus amigos y familiares que quieran ganar ese dinero extra también. Oye, cuando el Cardano salió valía esto, crack. Esto en dólares. ¿Sabes cuánto es eso en dólares? Vamos a... En pesos colombianos, perdón. Son 114 pesos colombianos. Ok. ¿Cuánto tuvieses comprado tú con 100 mil pesos colombianos que te lo gastaste en una noche? En una noche saliste con tu esposa, saliste con tu novia, con tu familia. Te lo gastaste en una noche, en un ratico. 100 mil pesos. Si tú hubieses comprado esos 100 mil pesos hace 3 añitos. 3 añitos. ¿Cuánto hubieses hecho? Vamos a dividir esos 100 mil pesos entre los 100 pesos. ¿Sabes cuánto Cardano te hubieses comprado? Mil Cardanos. Mil Cardanos. Y hoy los estuvieras vendiendo a 8 mil pesos. ¿Cuántos milloncitos tendrías? Sí. Hace 3 años, esos 100 mil pesos que te los gastas en una noche, hoy tuvieses 8 millones. ¿Y qué tal si tú compras un millón hace 3 años? ¿Cuánto tuvieras hoy? Mi gente, o sea, pues es ya riquillo, ¿cierto? Aquí en Colombia tuvieses plática, mi gente. Por eso es que te digo que el potencial de las criptos no te lo va a dar nadie. Y esto no es piramidal. Esto es un sistema financiero que hasta los bancos de mi país, Colombia, ya están empezando a implementar la tecnología blockchain para comprar Bitcoin y comprar otra clase de criptos. Porque se han dado cuenta que no pueden. No pueden. Entonces hay un dicho que dice que si no puedes contra el enemigo, únete a él. Así es. No te dejes ganar por los bancos. Ve alante de los bancos. Sí, señor. Antes de que esto se ponga más caro. Muy bien. Entonces, ya sabemos de Cointiply, ya sabemos cómo podemos ganar. Cómo podemos convertir nuestro tiempo en dinero con esta plataforma. Vamos a hacer algo muy fácil. Aquí nos dicen primero que mi opinión vale mucho. Que puedo ganar recompensas mientras juego. ¿Cómo funciona? Me registro. Puedo jugar juegos y ganar monedas. Puedo hacer tareas y ganar monedas. Puedo completar ofertas y ganar monedas. Puedo compartir mi opinión y ganar monedas. Puedo ver videos y ganar monedas. Y aquí parece que tenemos la aplicación oficial. Lastimosamente no la puedo tener en el iOS. No puedo tenerlo en iPhone porque no la han habilitado para iPhone. Pero ya se viene. ¿Ok? Pero si tú tienes Android, puedes descargarla. Puedes descargarla. Pero primero, ¿qué hay que hacer? Crearnos la cuenta. ¿Vale? Crearnos la cuenta. ¿Cómo hay que hacerlo? Ya sabes, en el enlace en la descripción vas a encontrar un enlace. Y ese enlace vas a dirigirte directamente para que puedas darle clic acá. ¿Ok? Vamos a darnos inscribirnos. Una vez estemos aquí en la plataforma, le damos en inscribirse en este botoncito acá. Rosadito de acá arriba. Y nos va a aparecer esto. Start earning instantly. 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 Nos va a aparecer esto. Gane dinero hoy. ¿Listo? Esperemos porque aún está cargando. Tiene dificultad mi internet. ¿Listo? Aquí me pide algo. Primer nombre. Voy a poner obviamente el primer nombre. Voy a poner el correo electrónico. La contraseña. Vuelvo a poner la misma contraseña. Y aquí yo puedo escoger si selecciono este o recaptcha. Yo recomiendo más recaptcha porque tú le das un clic y te sale el chulito rápido. ¿Ok? ¿Listo? ¿Si ves? Le hacen estoy de acuerdo y le hacen crea tu cuenta. ¿Vale? Una vez te crees la cuenta, solo tienes que darle en acceso. ¿Para qué? Para iniciar sesión. Para loguearte. Para entrar a tu dashboard directamente. Voy a seleccionar recaptcha. Voy a darle acá. Y le vamos a dar una vez el chulito en acceso. Porque ya yo me creé mi cuenta. O sea, ya tengo mi cuenta hace rato. ¿Listo? Oye, si te va gustando hasta este punto del video. Esta información. Por favor, suscríbete al canal. Suscríbete. No sabes cuánto apoyo a veces le das al canal, una suscripción, un me gusta. A veces los videos no son compartidos. Y yo me meto a internet. Disculpa que me desvíe. Yo me meto a internet y busco por aquí ganar dinero. Ganar dinero por internet. Ganar dinero por internet. ¿Listo? Y veo canales grandes. Por ejemplo, Emprende con Raúl. 400 mil vistas. 50 mil vistas. 170 y pico mil vistas. Muchísimas vistas. Yo no te traigo estas miniaturas así en las que vas a ganar esa cantidad. No. Porque ganar dinero por internet no es muy fácil. Pero te traigo métodos para que empieces. Porque así empecé yo. Porque así comencé yo. Y comencé ganando de a poco. Porque lo gratis se gana de a poco. Y eso de a poco que fui ganando, lo fui reinvirtiendo en métodos seguros que yo tengo en el canal. Y tú los puedes ver. Pero eso hoy me permite a mí tener un capital. En estos momentos, mi gente, de casi 5 mil dólares en inversiones. Que me producen a mí diariamente más de 60 dólares. Y eso es gracias a que comencé con cosas pequeñas. Por eso, quiero que si te gustan estos contenidos. Que no te van a hacer rico hoy, pero sí mañana. Déjamelo saber. Compártelo. Compárteselo. Mándaselo a tus amigos, a tus familiares. Y haz que ellos también se beneficien. Bien. Ya estamos en Cointipli. ¿Qué hay que hacer aquí para ganar? Ya nos hemos registrado. Aquí tenemos el panel. Tenemos las monedas. Lo que equivale en dólares. Y lo que equivale en Bitcoin. Bien. Acá si nos vamos aquí abajito. Mi gente. Aquí hay una parte que dice ganar monedas. Si tú le das en ganar monedas, nos aparece uno que dice grifo. ¿Qué es el grifo? ¿Qué es el grifo, mi gente? El grifo es que si tú le das un rol, te va a aparecer un número y depende porque dice que si el rol, si el número sale entre 1 y 70 mil, te ganas 14 monedas. Si sale entre 99 mil y 99 mil, te ganas 160 monedas. ¿Qué tal? Entonces vamos a darle en roll a win. A ver, lo único que tenemos que hacer es darle en recacha. Resolvemos el captcha. Vamos a esperar, por favor. El captcha, ¿dónde está? No, no me apareció el captcha. Me apareció el resolver medio. Y aquí hay que escribir esta respuesta. Nutrition. Listo. Le damos roll and win. Y vamos a esperar. ¡Ay! Me salió 9, 9, 9, 9, 8. O sea, ¿cuánto me dio? ¡Eh! 14 monedas, mi gente. 14 monedas medio. Sí, señor. Aquí me dice ganaste 14 monedas. Muy bien. Muy bien, mi gente. Ahora, podemos ganar más. Podemos ver videos. Podemos completar ofertas. Y podemos reproducir, tener un multiplicador aquí. Que podemos multiplicar. ¿Ok? Que podemos multiplicar, mi gente. Actualizamos la página y les muestro, ¿ok? Aquí arribita tenemos los muros de ofertas. Si le damos aquí en ganar monedas, aquí nos aparece. Bueno, podemos descargar en la Play Store. Tenemos acá, ¿ok? Las ofertas recientes. Tenemos las encuestas que podemos realizar. Tenemos acá el multiplicador. ¿Qué es el multiplicador? Es, mi gente. Que nosotros podemos, por decirlo así, apostar. Las monedas que tenemos, podemos ganar o perder. Entonces, es una apuesta. Así que, cada quien asume el riesgo. Yo no apuesto en esto. No lo hago. Pero, hay personas que les gusta hacer. Puedes invitar a personas y ganarte el 25% de lo que ellos ganen. A tu tío, si tu tío se gana 10 dólares al mes, te ganas 2.5. ¿Sí ves? Hay un potencial grande con esto. Ver anuncios. Podemos ver anuncios. Por cada anuncio que vamos viendo, vamos aumentando esas ganancias. Por ejemplo, aquí por este, me pagan 17 monedas por durar solamente 15 segundos. Mira, voy a durar 15 segunditos. 15 segunditos. La gente dice, Fito, pero es que ¿por qué esta página paga muy poco? Hermanito. Sé que paga muy poco. Pero, por eso traigo 2. Y, a lo largo de los videos atrás, yo he traído 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porque, si una me paga poco, 10 me paga más que una, ¿verdad? Entonces, traigo 10. Así me la he pasado yo todo este tiempo. Porque, si tú no tienes para invertir, toca por acá. Aprende que el dinero por internet, sin invertir, es bastante difícil de conseguir. Pero, yo me enseño y me enseño, me enseño tratar de buscártelo para que tú lo puedas tener. Ver, solamente viendo los videos y siguiendo los pasos. Bien. Ahora, mira mi gente que dice que tenemos que validar nuestro click. Selecciona los pernos de tela. Vamos a esperar a ver que pernos de tela. Creo que son estos dos. Ah, no. Véralo, acá están. Los seleccionamos. Y listo. Vamos a ver. Vamos a ver, mi gente. Tenemos que esperar. Vamos a ver. Esperé que se me venciera. Voy a actualizar. Voy a actualizar nuevamente. Voy a cerrar acá. Y dice, ver durante 5 segundos y ganar 7 monedas. Vamos a ver. Vamos a contar los 5 segundos. Y, pues, vamos a ver si nos las acreditan. Ok. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eran 5 segundos, pero yo me pasé un poquito más. Y ahora aquí me dice que le dé al neumático. Solo tengo que darle click al neumático. Ok. Y listo, mi gente. Perfecto. Ahí nos han acreditado. Esas moneditas. Y aquí vamos a ir viendo. Esta nos da 8, esta 10, esta 8, esta 10, 19, 13, 27. Y, mi gente, vean todo lo que tenemos. Esos son solo anuncios. Pero no solo eso. Porque podemos ganar más viendo videos. Aquí, en Denise, empieza a ver videos. Podemos ganar también por ver esos videos. ¿Dónde están? Aquí está este. Y dice que ganes 51 monedas por cada 3 anuncios. Nos van a aparecer en este video. Le damos en Hideout. Y, pues, vamos a tener que ver ese video. De esperar el tiempo que pase. Y vamos a recibir ahí. Aquí dice. Gane de 100 a más de 1000 monedas. Con cada pocos minutos. Es decir. Por el tiempo que estaremos viendo esto. Esto solo lo puedes hacer en la aplicación de Android. Vas a ganar. Y acá. Vamos a ganar más. Porque estos son por cuestionarios también. Entonces. Tú decides, hermanito. Por dónde quieres ver. Por ejemplo. Acá me aparece. Enrolle el grifo. Juegue el multijugador. Jugar juegos. Recomendar usuarios. Acá por ver videos. Entonces hay muchas cosas buenas. Con mucho potencial. Que podemos nosotros sacarle a estas plataformas. Y multiplicando. Y multiplicando. Ya tengo 138 moneditas. Y ahí va creciendo. Es muy fácil ganarlas. Y para retirar es mucho más sencillo. Porque le hace que en actividad y pagos. Y le das a retirar monedas. Retirar monedas. Entonces aquí tú puedes retirar monedas. ¿A dónde? No entiendo. ¿Cómo así, Fito? Puedes retirar a Bitcoin. A Doge. A Dash. Y a Litecoin. Les voy a mostrar en otro video. Cómo vamos a hacer nuestro retiro. A cualquiera de estas plataformas. Y muchos dirán. Fito, pero estás ganando Bitcoin. ¿Por qué pones que ganamos a PayPal? Porque podemos pasar nuestras criptos a PayPal. Y es fácil. Ya les tengo el video elaborado. Para que ustedes vean cómo se pasa de Bitcoin. O de cripto. De Doge. De Tron. Cualquier criptomoneda. A nuestra cuenta de PayPal. Y si eres colombiano. ¿Cómo vender tus criptos a pesos? Retirarlos. En la maravillosa aplicación. La mejor que se han podido inventar. Que es. Neki. Así es. Podemos tenerlo en Neki también. Así que. Si quieres ver todo esto. Y beneficiarte. Suscríbete al canal. Sígueme en Instagram. Que ahí subo videos a diario. Contenido también. Que a veces no subo por aquí. Por el canal de YouTube. Pero sí lo subo por Instagram. Y por Twitter también. ¿Listo? Un abrazo gigante. Espero que este video te guste. Tú dirás. Faltó una página. Sí. Faltó una página. Y no te la voy a decir. Porque creo que me alargué mucho. Mucho. Ya llevamos 16 minutos. Con esta plataforma. Y es que la otra está mejor. Pero esa te la voy a traer mañana. Así que. Si quieres ver la otra parte. De la otra página. Que está muy buena. Igual a esta. Quédate. Porque te la voy a traer. Mañana a esta misma hora. Hasta la próxima.